Una de las preguntas más frecuentes que nos realizan en nuestras redes sociales es si hemos visto o sentido algún tipo de actividad paranormal en los lugares históricos que visitamos. La respuesta es sí y en reiteradas ocasiones. Es por eso que para celebrar nuestros primeros 50 mil suscriptores y gracias a sus votaciones en las redes sociales, les presento 7 experiencias paranormales en lugares históricos de la ciudad que han quedado registradas en fotografías y videos, dos de los cuales son de nuestros seguidores y colegas. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes sociales para que conozcas más datos interesantes sobre nuestra historia. ¡Comenzamos! Uno de los temas que mencionan los expertos en fenómenos paranormales son los orbes, nombre dado a las anomalías visuales inesperadas que aparecen en fotografías y videos y que se les relaciona con auras, espíritus o energías. Esto lo pudimos evidenciar cuando ingresamos en el subsuelo del Museo Alberto Menacamaño. Mientras caminamos por el oscuro corredor aparece repentinamente un orbe a una gran velocidad. Al acercarnos cada vez más a la representación de la masacre del 2 de agosto de 1810 sale repentinamente una esfera luminosa, precisamente desde el espacio donde se encuentran las esculturas de cera. En otro sitio histórico que observamos de este fenómeno fue en el convento de Santo Domingo al ingresar en una de las criptas que tiene este bien patrimonial. Lentamente pasa junto a mí una esfera blanca traslúcida que avanza con dirección a la salida. Además en este convento sucedió algo muy curioso que nos dejó desconcertados. Mientras realizaba unas tomas del maravilloso reflectorio se puede escuchar una interferencia en el audio de la cámara. Pero lo más impactante fue el momento de grabar con nuestro drone, repentinamente pierde estabilidad y control, hasta chocar contra una de las paredes. Gracias a los protectores de las hélices no ocurrió un accidente. El antiguo hospital San Juan de Dios hoy convertido en el moderno museo de la ciudad es otro de los lugares con historia que tiene Quito. Aquí se han reportado varios casos de actividad paranormal, que cuentan haber sido testigos, los visitantes y el personal que labora aquí. La más famosa de todas es la historia de la mujer de la carroza, que está ubicada en la sala del siglo XIX. Una de nuestras suscriptoras al canal nos envió esta fotografía, donde aparentemente se puede observar a la famosa entidad dentro de la carroza. Juzguen ustedes mismos. Uno de los lugares más enigmáticos de la ciudad es sin duda alguna el antiguo hospital San Lázaro, donde pudimos grabar en 2020 gracias a nuestros amigos de Tertullo y Misterio. Sin duda alguna, es donde más se pudo evidenciar la presencia paranormal al momento de realizar las grabaciones. Una de las tomas más espectaculares que realizamos con el drone es en el interior de la iglesia del hospital. Mientras avanzamos con la toma, podemos observar en el coro alto el movimiento de una especie de sombra negra, que desaparece a los pocos segundos. Algo muy parecido ocurrió mientras exploramos el subsuelo ubicado en la esquina oeste del edificio. En las gradas de ingreso se puede ver claramente cómo se desplaza una sombra negra. Debo mencionar que tanto en el interior de la iglesia como en el subsuelo estaba completamente solo cuando realizaba estas grabaciones, y no fue hasta la revisión del material que pude descubrir estos fenómenos que no tienen explicación alguna. El siguiente caso pasó desapercibido hasta que un seguidor del canal descubrió algo espeluznante en esta toma, realizada en el patio principal del antiguo hospital. ¿Lo pudieron ver? Observamos en el segundo piso que repentinamente aparece un pequeño ser blanco, mientras avanzamos por el corredor. Lo podemos ver de mejor manera si hacemos un acercamiento y congelamos la imagen. Algo curioso es que el segundo piso solo tiene estructuras metálicas, por lo que es imposible que alguien pudiera estar parado en este espacio. El siguiente caso ocurrió en el museo de San Francisco, que es el más visitado del centro histórico, y se cuenta que aquí ocurren sucesos inexplicables. Vamos a observar un video de nuestro amigo Pablo Rodríguez, donde realiza un recorrido completo por las diferentes áreas del museo, contando su historia. Si deseas ver el video completo te dejo el link en la descripción. Mientras la escena avanza, se puede observar a un pequeño cerde blanco, que cruza al fondo con dirección a la siguiente sala. Lo curioso de esto es que las salas del museo tienen sensores de movimiento, pero estos no se activan cuando cruza este pequeño ente. Se cuenta que en las salas del museo ha sido vista por los turistas una pequeña niña, pero nunca se ha podido demostrar su existencia, hasta que salió a la luz esta inquietante grabación. Y para terminar este video especial, les contamos la experiencia que tuvimos en la grabación que realizamos en el antiguo círculo militar, ubicado en la calle Venezuela y Mejía. Desde un principio tuvimos problemas al momento de grabar. La pequeña cámara que usamos tenía un extraño desenfoque, que jamás habíamos experimentado antes. Además, el dron no se conectaba por varios minutos al control de mando. Y lo más desconcertante, mientras realizábamos unas tomas se escucha un sonido fuerte, como si cerraran una de las puertas de la sala continua con mucha fuerza. Ahí no se encontraba nadie. Cuentan las personas que laboran en este palacio militar que hace muchos años atrás una mujer cayó accidentalmente desde el segundo piso, falleciendo instantáneamente. Desde entonces han sido varios los testigos que han visto a una mujer vestida de rojo, que recorre los pasillos y salones de este lugar. Tal vez era la misma entidad que nos observaba desde uno de los ventanales de cristal, mientras realizábamos las últimas tomas complementarias. Son varias las experiencias paranormales relacionadas con el antiguo círculo militar, pero una de las más despeluznantes sin duda alguna es esta fotografía que nos envió uno de nuestros suscriptores, que la hizo desde el exterior del edificio. Podemos ver claramente a un ser que parece no pertenecer a este mundo, nos observa desde uno de los ventanales que corresponden al salón de los espejos. Cuando ingresamos a grabar en estos lugares con mucha historia y tradición, nunca vamos con la intención de buscar este tipo de manifestaciones, pero es casi imposible no pensar en las muchas historias que se cuentan y que esconden sus paredes centenarias. Lo que acabamos de observar es parte también de la historia de la ciudad, que se transmite incluso con más pasión y detalle que los hechos históricos y personajes que nos enseñan en la educación tradicional, está en cada uno de ustedes creer o no en este tipo de manifestaciones. Aquí termina esta chulla historia especial por nuestros primeros 50.000 suscriptores, quiero agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado durante estos tres años que tiene nuestro canal, sin ustedes nada de esto sería posible. Saludos equinoxiales, nos vemos pronto con otro nuevo video.